¿Cómo estás, Guillermo? Finalmente terminan los cómputos y terminan sin el aval de tu parte ni tampoco de la oposición completa. Así es, primo. Buenas tardes. Un saludo a todo tu auditorio. Estamos solicitando la nulidad del proceso porque hay una serie de irregularidades comprobadas. De hecho, el conteo rápido que hizo científicos y expertos de la UNAM ese mismo día, el IEC anuncia que estoy por encima del candidato del PRI por dos puntos porcentuales, después faltando el 28% de computar, frena el PREP y bueno, pues ahí empieza el proceso plagado de irregularidades que bueno, hasta el día de hoy siguen los paquetes abiertos, boletas botadas hacia mi persona tiradas en las calles en cualquier parte de los municipios de Coahuila, por eso nos unimos, primo, nos unimos el candidato de Morena, el candidato del PP, dos candidatos independientes donde ellos, cada quien, hicieron su esfuerzo, su trabajo durante la campaña, pero al final, el día de la elección, ellos en sus actas, me dan también como ganador, lo reconocen y decidimos unir, hacer un frente unidos para la dignidad de Coahuila, donde estamos reclamando la anulidad de la elección. Guillermo, ¿cómo ocurren todas estas maniobras una vez que concluye la recepción de votos? ¿Qué pasó con los representantes de la oposición en las casillas? ¿Por qué se pudieron manipular, según lo que has denunciado, todas estas papeletas, todos estos paquetes? El Instituto Estatal Electoral y sus consejeros trabajan para el PRI, para el gobierno de Rubén Moreira, lo estuvimos señalando durante toda la campaña, pedimos que interviniera el INE para que las boletas las custodiaran el ejército y no la custodió la policía de Rubén Moreira y bueno, estuvieron interviniendo, amenazando, estuvieron haciendo una serie de irregularidades que tenemos comprobado en nuestra impugnación, así lo haremos valer y estamos plenamente convencidos de que habremos de demostrar que los consejeros del Instituto desde un principio estuvieron manipulando todo para favorecer a los candidatos del PRI y bueno, pues esto es un hecho notorio público en todo Coahuila, primo. ¿Qué irregularidades, qué delitos, Guillermo, estás en posibilidad de documentar en este momento? Son muchos, primero la certeza, no hay certeza porque el Instituto el PREP, como te decía, lo frenó faltando el 28% de computar las actas, esto no había pasado hace más de 15 años en nuestro país y es el único estado que no coincide el PREP con el conteo rápido, el conteo rápido nos da un triunfo y bueno, ¿por qué nos da un triunfo el mismo JEC? porque el conteo rápido lo hace la UNAM, expertos de la UNAM. Luego entonces, cuando después están supuestamente resguardados los paquetes y empieza el conteo de votos, vemos que todos o la gran mayoría de los paquetes electorales están violados, están abiertos y bueno, pues hay muchísimas actas ilegibles, votos, boletas que están tiradas en las calles de los municipios de Coahuila, de una serie de irregularidades que lo tenemos todo comprobado. ¿De qué tamaño son estas irregularidades? La apertura de paquetes, la manipulación de boletas, hablabas del 20% de las casillas, pero ¿ya tienes un estimado aproximado? No, mucho más, mucho más del 20% y habrá que destacar, primo, lo que te comento, esto no es ya una cuestión de partidos, decidimos hacer una marcha el martes en Saltillo, más de 60 mil personas, la más grande en la historia en Coahuila y se juntaron otras 40 mil en Torreón, la sociedad espontánea salió a manifestarse porque no quieren que se haga el robo más grande en la historia en Coahuila en torno a una elección y por eso estamos decididos a pelear con todo para lograr que se impugne esta elección y lograr la anulación. Tenemos todos los elementos políticos y jurídicos y sobre todo tenemos todos los candidatos el reclamo y el repudio ante este robo histórico. Bueno, la presidenta del instituto dice que no hay causales suficientes que acrediten la posibilidad de anular la elección. ¿Qué van a hacer ustedes, Guillermo? No, bueno, por supuesto, la presidenta va a decir eso porque está trabajando al servicio del gobernador Rubén Moreira, ella y todos los consejeros del Instituto Estatal Electoral. Es el trabajo que ha venido haciendo durante toda la jornada electoral, durante toda la elección. Por eso, nosotros, este Frente por la Dignidad de Coahuila que es el candidato de Morena, el candidato del PT, los dos candidatos independientes, presentamos estas pruebas inobjetables que están a la vista de todos, donde es un instituto al servicio del gobierno parcial y que en esto están las boletas manipuladas, los paquetes manipulados, gastos excesivos de campaña, la policía de Fuerza Coahuila que fue la que resguardó los boletos al servicio del gobierno, la FEPADE también no estuvo en el conteo de los votos, pero sí estuvo en Nayarit, en el Domex, en Veracruz, el ejército en esos estados resguardó las boletas, menos en Coahuila. El PREP no coincide con el conteo rápido, solo en Coahuila, son una serie de violaciones, primo, que vamos a comprobar para lograr la anulación de esta elección fraudulenta. Guillermo, ¿cómo está el ambiente? ¿Cómo están los coahuilenses? Ya nos decías que más de 100 mil personas, contando las que marcharon en Saltillo y en Torreón, han demandado y han apoyado la causa tuya y la causa de la oposición en el Estado. ¿Esta crispación que existe, ¿a dónde puede ir a parar, Guillermo? Bueno, va a ir a parar hasta sus últimas consecuencias, no nos vamos a quedar detenidos, vamos a seguir llamando a hacer marchas, a hacer resistencia civil para que los tribunales por ningún motivo estén del lado del PRI, que haya justicia en Coahuila y nosotros, lo que yo estoy haciendo y lo que voy a seguir haciendo es estar del lado de los ciudadanos que están indignadísimos. ¿Cuáles son las acciones de resistencia civil que estás contemplando? Bueno, primero que nada, una marcha, por supuesto, este domingo donde van a convalidar el fraude y luego vamos a hacer otras por todo el resto de los 38 municipios de Coahuila y otras acciones más que estaremos dando a conocer en los próximos días. Este frente unido por la dignidad no es el PAN, no es un partido político, no es un candidato, son todos los partidos políticos, somos todos los candidatos, pero sobre todo son los ciudadanos indignados que vamos a hacer que se respete el voto y que se respete la dignidad de Coahuila. Guillermo, el INE convalidó toda esta forma tan desaseada de manejar el proceso? No, yo he escuchado y he visto algunas declaraciones de... Lo digo por la negativa que tuvo a tus peticiones, ¿no? Sí, estuvimos pidiendo ahora sí que a gritos, primo, la hipervención del INE y en los demás estados se acudió, sí mandó al ejército a restaurar las boletas, a Nayarit, al Edomex, mandó a la FEPAD, solo a Coahuila, no, y eso es lo que a nosotros nos llama mucho la atención, porque no volteó hacia Coahuila el INE y volteó hacia otro lado como si la Virgen le hablara, como si no escucharan, como si no viera los gritos que estábamos echando, no un candidato, todos los candidatos. Dice el PRI que tú estás atacando a la democracia. Yo, aquí lo que se escucha es que es un modelo que quieren implementar para el 2018 de lo que son capaces para retener el poder. Pues, Guillermo, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada para platicar con la audiencia de Grupo Fórmula y estaremos pendientes de lo que decidas de los pasos a seguir en esta impugnación del resultado electoral coahuilense. Gracias, primo, y un saludo a Pepe Carreras y un saludo a todos los auditorios. Con mucho gusto, un fuerte abrazo hasta el estado de Coahuila. Guillermo Anay, el candidato del PAN y de la Alianza Ciudadana por Coahuila.